A ti me acerco para rogarte que, puesto que bajaste, desde el cielo a la tierra, declarando que eres madre de merced y de las misericordias, usa tu piedad en esta humilde devota tuya. Y para más, obligarte, madre de pecadores, consuelo de los afligidos, socorro de todas las necesidades, me consagro una vez más a ti, como esclava y servidora tuya. Dirígeme, encamíname y ampárame, señora y madre mía, para que acierte a servirte y logre que en esta novena, pido y deseo, si es del agrado de tu precioso Hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Día Cuarto Dulcísimo Jesús, Dios infinito, Hijo unigénito de María, pues manifestaste a los hombres que te es agradable el título de la merced con que veneramos a tu Santísima Madre. Haz, Señor, que experimentemos el poder de este celestial nombre y singular devoción, y que la reina del cielo y tierra nos defienda del enemigo infernal y de todas sus acechanzas y tentaciones, para que acertemos a servirte en esta vida y después podamos cantarte himnos de alabanza por toda la eternidad. Amén. Gracias. Gracias.